Me gustaría como ser a Panamá Me habló de allí, me habló de allí Yo quiero ver su belleza Yo iré a ti, yo iré a ti Por ti canto esta canción Que es mi única inspiración Te prometo una visita Panamá del corazón Me gustaría como ser a Panamá Me habló de allí, me habló de allí Yo quiero ver su belleza Yo iré allí, yo iré a ti Por ti canto esta canción Y es mi única inspiración Te prometo una visita Panamá del corazón ¡Qué bonito país! ¡Qué doble tu gente! ¡Qué sincero tu pueblo! ¡Qué bonito país! ¡Qué doble tu gente! ¡Qué sincero! ¡Qué bonito país! ¡Qué doble tu gente! ¡Qué sincero tu pueblo! ¡Qué sincero tu pueblo! ¡No! ¡Qué sincero tu pueblo! ¡Qué sincero tu local! ¡Qué filosofía! ¡Qué sincero un brat! ¡Qué sincero tu pueblo! ¡Qué sincero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!